Buenas, bienvenidos al canal de Simster Twin, soy L y voy a probar esta colección aniversario, bueno pues eso, es una colección del 40 aniversario de clásicos, entonces cuidado la gente fotosensible Fantasy, Guerrilla, Raid Warriors, Raid Warriors 2, cómo cambia el diseño de la imagen, además los dos son del mismo año, Ikari 3, Rescue, también cambia bastante, Iron Tank, Wonsmoving, ya nos vamos al 83, es un clásico eh, Zetama Wars, si si, si no hacía falta, Padelmania, Pou, Free Story Gisler, Ecosoldier, uff, aquí hay mucho para elegir eh, Vanguard del 81, y el más moderno, del 87, World War, de la forma fue en arcade, y este es aún un beat en up, entiendo, pues no era uno de lucha, me quedo mirándolo porque digo bueno, a lo mejor, venga, vamos a probar el arcade del 87, Psycho Soldier, o sea, me deja mirar, o sea, me saca un vídeo, vale, es que quería ver que por qué mirar, quiero probarlo yo, no me disgusta, ni el dibujo, ni el que sale como de fondo, ni el propio dibujo de, el propio sprite, de, ay, 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 si no, 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 Uy Esto me jodido No No Yo también manejo la nave, ¿vale? Antes de que me saque Me manejo la nave Me gusta porque podemos fumar todos Lo que pasa es que es tan lento el no No me da tiempo a bajar Es lento el movimiento de la pantalla Entonces es como bien Todos hemos jugado a esto alguna vez Vale, no sabía que no podía salir de la carretera tal cual Como había unos telecitos ahí A ver A ver como torce yo bien esto Uy Uy Mierda, el bordecito Venga Ah, que puedo acelerar Y puedo ir para atrás Me pone nerviosa con el bordecito Y como hay cosillas aquí Uy Como muy rozando el borde Vale No llega un puente ¿Son papeleras? Entiendo que sí No entiendo el escenario ¿Qué le pasa al coche? Está como cansado o algo No sé qué le pasa Pero hay clasolina ahí ¿Tengo que darle algún botón? No, no A ver La puedo ir hacia atrás O sea, no entiendo No puedo tocar el borde No puedo Espérate, espérate Rebobinar Sí, sí, sí ¡Que tiene brazo! Entonces este no es el clásico de toda la vida Amigo Ay, que se ha hecho daño Con razón no era tan fácil Ah, vale Le hacen daño a los árboles Vale, vale Coge la manzana esa Bueno, pues coge yo Vale Es Mucho más complicado De lo que uno podría pensar Ah, no puedo quitar Coge la manzana No, no puedo quitar No, hombre no Quiero que necesito Es una gasolina A lo mejor Quiero coger No No Claro Necesito gasolina A ver cuánto puedo rebobinar Ni el pincio persa No, no, no No, 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 espérate un momento Es una trampa, esa gasolina es una trampa Ah, vale, vale, vale Todas estas cosas a ver Ahora entiendo por qué tiene rebobinadas Claro, yo por eso no estaba entendiendo Uy, uy, uy No estaba entendiendo el... Que había alrededor, digo, que Cosa más extraña, por Dios Ay, 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 ay A ver, a ver Ah, aquí Que cosa más complicada Joder Vale, puedo cambiar La región Con japonés o inglés Vamos a quedarnos con inglés de momento Además últimamente he vuelto a ver y escuchar Bueno, noticias frescas Porque he vuelto a ver con Fury Pero es que resulta que van a sacar Una segunda parte Así que hay que estar atentos Un player De gracia ahora mismo tiene que ser un player Vamos a ser el tanque o vamos a ser una persona Yo creí que esto iba a ser Rambo Espérate, espérate Ah, vale Pego Vale, se ve Paul Vale, patada giratoria Que ellos también hacen patada giratoria Me cago en la leche Me voy a comer todas, eh Hace un daño No, que había conseguido para pegarle No Bueno, bueno, bueno Ey, ey, ey Podría haber pasado de él Si... ¡Ah! ¡Me lo puedo coger! Aquí hay de más Hay gente de más Digamos Ahora, ahora, eh Joder Si había izquierda y derecha ¿Me matan? ¿No? Vaya mierda de puntuación Vaya mierda de... Menos mal que no estoy en un arcade A ver el fantasy este ¿Cómo estás? Estoy bien Gracias ¿No? ¿No entiendo tú? ¿Qué pasa? No entiendo nada Yo puedo lanzar algo Yo no sé No le toca nada Me engañas Vale Joder, es que es para toda hostia A ver, que la tiro para arriba Toma Bueno, bueno, bueno ¿Cómo? ¡No! Yo pego Sí, vale Pego, pego Se me voy a hacer Tranquila Tranquila Es como que el pájaro También dice Bueno, bueno No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Dios, Dios, Dios Ay, 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 ay Dios mío Tengo que mi vida Y encima Hay un mono ahí Que tira mierda Para arriba Mierda No, no, no No, no, no Que me pegas Es como que hubiera gastado Una moneda recreativa Muy tontamente Claro Lo he pasado sin querer No sé ni a qué botón se dispara Ah, vale Es una metralleta Ir a lo loco Me gusta que tengan pistola Los zombies O los monstruos Como quieras llamarlo Tira, que tengo balas Yo voy a ir a lo loco No, que quiero dar la... Al final no le he podido dar Es que el... Es súper sensible el... Eh... El joystick en esto, eh Fogado con mando Es súper sensible el joystick Llamo un poquito Y ya se... También me gusta que los ladridos de perro O sea, no es de esos bichos Que no parecen para nada perro Pero bueno Uy, uy, uy Toma Puedo ver que no haya muerto Tengo alguna manera de protegerme Ah, no Tengo el este como para ir para atrás O cualquier otro Tengo el este como para ir para atrás Ah, amigo Muy bien Oye Pero es que de pequeña se juegan juegos como este Y a juegos parecidos a los que jugaba Pero ahora No es de la sensación de que ahora entran mecánicas y tal Como han cambiado demasiado los juegos Y de repente juegos que antes jugabas Resultan como súper complicados Más bien Como que los controles son demasiado toscos Y te resulta como más complicado A ver, no Me parece guay para... Para echar el rato Lo que pasa es que esto, por ejemplo En una tablet no se podría jugar Necesitarías un mando O al mínimo un joystick Pero está bien No os voy a engañar El que más me ha gustado Ha sido el del rescate O quizás el que era como más... Friendly conmigo Gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Suscribiros Dar a like Ver nuestros otros vídeos Y pasaros por nuestro canal de Twitch Que también se llama así Insta Twitch Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!